Yuri René Rosero Herrera, representante legal de la Fundación Cultural Vía Libre. Bueno, acaba de dar cierre a la reunión o asamblea general convocada por el sector cultural para avanzar de manera independiente al proceso nacional frente al proceso de la formulación del Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. El sector cultural ha tomado esta decisión frente a, ¿cómo? Petro y Francia Márquez a través de su discurso y su propuesta política dan relevancia a la paz y a la cultura como elementos transformadores y elementos esenciales en la construcción de la sociedad que nos merecemos. En ese sentido, los artistas, gestores culturales, artesanos y maestros del carnaval en general asumimos ese reto y vamos a adelantar varias mesas temáticas para que cuando se adelanten los diálogos regionales en Nariño tengamos ya una propuesta colectiva, consensuada, que permita no sólo aportar al desarrollo de la cultura de Nariño, sino aportar a la construcción de la cultura en todo el país. Estos talleres permitirán también que no sólo asumamos la discusión cultural sino que asumamos la discusión en su conjunto, es decir, la cultura como parte del desarrollo de todos los sectores de la sociedad colombiana. Y también asumimos el compromiso de participar en el evento que se llevará a cabo el día domingo en la Costa Pacífica en reconocimiento a Roberto Payán como el municipio de mayor votación porcentual en toda Colombia. El 99% de sus habitantes apostaron por el pacto histórico y en gesto de agradecimiento el pacto histórico hará el lanzamiento, hará la presentación de la metodología de los encuentros regionales para la formulación del plan de desarrollo. Gracias por ver el video.